La segunda etapa de los trabajos de la SAD para la modernización del desagüe cloacal comenzó este lunes. Las mismas se concentrarán al inicio de la calle Gondra y la avenida Perú. Esta obra deberá unir a cañerías que posteriormente se conectarán a una de las plantas de tratamiento que tiene proyectada la SAD. El costo de este tramo del proyecto será de aproximadamente un millón de dólares, mientras que la obra completa costaría 3 millones de la moneda norteamericana. Durante el mes de agosto, las recaudaciones de aduanas superaron los 700.000 millones de guaraníes, con lo cual en los primeros ocho meses del año se logró un superávit de 505.000 millones de guaraníes, 11% más en relación al mismo periodo del año anterior. El director del ENT, Nelson Valiente, informó además que el presidente de la República, Horacio Cartes, le ordenó incrementar las recaudaciones para solventar los aumentos salariales solicitados por docentes y médicos. A los reclamos de mejoras salariales y mayor presupuesto, Los médicos exigen ahora la destitución del director de Recursos Humanos, César Pimienta, por persecución gremial. Sin embargo, Pimienta afirma que tal persecución no existe. Lo que realmente ocurre es un descontento por parte del sector de médicos respecto a la nueva forma de controlar el desempeño de los trabajadores de salud, afirmó. Cuando yo llegué había una anarquía total, no había informes de marcaciones, de controles, de producción, no se evaluaba el desempeño. El grupo terrorista ISIS planea construir bombas biológicas con la bacteria de la peste bubónica. Así lo reveló un combatiente de los rebeldes sirios, luego de apoderarse de una computadora portátil con miles de documentos del grupo terrorista del Estado Islámico.